En una esquina cualquiera hay una gran conmoción A muerte un trabajador en manos de un asesino Que no parió el destino morir por unas monedas Mientras lo mismo de siempre no ver lo que pasa afuera Tienen los ojos metados de tanta plata tan ciencia No ven como los pobres tienen su triste lucha Y se dicen vencensores de una causa que es injusta Quien los parió a estos tipos y morales sin conducta Hasta que un día llegue un argentino bien nacido Y le cante todas las cuarentas los que al pueblo han vendido Hasta que un día llegue un argentino bien nacido Y demuestre a todos esos locos Que no habrá perdón ni olvido Me dan tanta risa y broca Que quieren cuidar la tierra Y nunca en su poveridad Poner los pies en ella Arrogantes, miserables De una casta sin vergüenza El pueblo se cala de hambre Y ellos lleno de opulencia Vaya teniendo cuidado Si al pueblo quiere salir Aprenda de San Martín Me mueve el beso del grano Ellos que tanto lucharon Igual que los de Malvinas Por unas pocas maletas Por unas pocas maletas Pusieron la patria arriba Hasta que un día Llegue un argentino bien nacido Y le canten todas las cuarentas Los que al pueblo han vendido Hasta que un día Llegue un argentino bien nacido Y demuestre a todos esos locos Que no habrá perdón ni olvido Que no habrá perdón ni olvido Para los asesinos del pueblo argentino